El público por alguna extraña razón nos quiere, yo no entiendo Todos, siempre Para madrearnos un rato En ese caso me tocó a mí, sí En la vida personal nosotros somos unos vulgares Pero para la televisión no Y, eh, bueno, es para ver si me da trabajo Señores, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Usted quién es? Me atrevería a decir que sí, a ver, Michael Jordan es Tiene algo especial, es una estrella especial, Michael Jordan Yo conozco, creo que Marlum Brando, cosas de esas Cualquiera que haga yo A mí me gusta uno que se llama Dicción Arias, que lo hace quita Es viejísimo, viejísimo, viejísimo De antes de que yo entrara a la media docena Que es un experto en el idioma El exagerador me hace muchísima gracia Porque Daniel, sobre todo, no tanto en tele Sino cuando lo estamos grabando o cuando lo estamos haciendo en vivo Porque Daniel improvisa muy bien Y de Erick el personaje que más me hace gracia es Erick ¿Mieres que sí? ¿Mieres que sí? Que Erick en persona es muy vacilón ¿Mieres que los personajes de la media docena? Ninguno es inventado por una Por la persona que lo hace necesariamente Nosotros siempre hacemos reuniones creativas De lluvia de ideas Donde nos sentamos los cuatro y peloteamos personajes De hecho el personaje Demasiado Honesto Salió en una de esas reuniones Y nosotros lo conceptualizamos Y le pusimos el dicho, lo justo, lo correcto Todo eso, sin saber cuál de los cuatro le iba a actuar Nosotros no somos muchos de improvisar Somos de improvisar muy poco En realidad somos... Me hace gracia, mucha gente en la calle nos dice ¡Ey, man, me océan un chiste! Hay desde la gente que cree que uno es como los personajes Porque a veces yo llego a cualquier lado y digo Una cosa en serio y la gente se ríe Que simplemente cree que uno es el personaje Casi no nos sabemos chistes No tenemos gracia para contarlos Entonces cuando nos piden un chiste Nosotros... O sea, no es que no somos capaces de hacerlo Pero sería como... ¿Me hacen un chiste? Sí, claro Dígame de qué lo quiere Deme más o menos unas cuatro horas Voy a escribirlo Voy a redactarlo Voy a verlo con mis compañeros Vamos a probarlo Lo redacto bien Y se lo paso mañana por Correo Electrónico Yo creo... Hay de todo, ¿verdad? ¿Malos, muy malos o pésimos? Hasta gente que tal vez conoce un poco más De cómo es la producción De cómo es escribir un guión O lo que es actuar Y que más bien lo vea uno como ¡Ey! Felicidades Este... Qué bonito el trabajo que hacen, ¿verdad? Pero hay de todo Nosotros todos teníamos trabajos Y renunciamos desde el 2002 Para dedicarnos a la media docena Actualmente Algunos tenemos actividades como Paralelas Pero la actividad principal es la media docena Porque no es solo tele También tenemos muchos shows privados Con fiestas de empresas así Y hacemos las temporadas de teatro Por lo menos dos al año Que en El Melico Tenemos Una asistencia Ya hemos llegado como a las 70 mil personas En El Melico Salazar Entonces claro que se ha convertido En un público muy fiel Uno se pregunta ¿De dónde sale tanto Masoquista? Tanta gente que le gusta sufrir ¿Por qué? Este... Se trabaja con diferentes clases de micrófonos A los de la media docena Les gusta trabajar siempre con micrófonos de solapa No les gusta trabajar mucho con el boom Y ese es el gusto de cada uno ¿Verdad? Se trabaja casi siempre con una consola De cinco o cuatro canales Porque ellos no... Como es un programa de show ¿Verdad? En exteriores Entonces es así casi siempre Nosotros grabamos mucho más en locaciones que en estudio ¿Verdad? Porque la mayoría de los sketches que nos ocurren Pasan en una casa En un restaurante En una farmacia Donde sea Si es en estudio Sería ilógico que usted escuche Pasar un... El sonido de un avión O de un carro ¿Verdad? Porque estás en un estudio Pero si estás aquí En exteriores Y escuchas un... Un carro Tiene lógica La única diferencia de grabar en estudio Es que... Que tenemos un lugar tal vez un poco más silencioso Pero no lo hacemos con cámaras de estudio No lo hacemos ponchado con el switcher ¿No? Se graba todo igual que los... Que los sketches normales Un sketch de 3 minutos Se lleva como 24 horas de trabajo Erick y Daniel son los más tecnológicos Sí Entonces Erick toda la parte de audio Además Erick es músico Tiene un oído genial Entonces es impresionante Entonces este... Toda la parte de audio Erick la maneja Toda la parte de video Daniel es muy... Este... Le encanta leer de video Y esto y aprender y todo Entonces cuando te das cuenta Daniel también le está diciendo Ahí al camarógrafo Más es que esta cámara Tiene una función aquí Porque yo leí el manual Y a la página 325 Decía que no sé qué Eso les gusta mucho a ellos dos La parte técnica Edgar se encarga del casting Mario y yo son más de la parte... Este... Artística Digamos Este... Creativa De hecho Parece que fuimos a una universidad No sé Creativa Por eso Es lo único que yo hago Es un bajabundo Me quedo viendo tele todo el día Y YouTube y comedia y todo Ahora tampoco No es que solo veo comedia Y paso todo el día Viendo comedia en internet También veo pornografía Por eso Y Mario es muy bueno Creando personajes Ustedes se fijan De los cuatro Me llamo Mario Es el que tiene Michael Jordan Chef Armando BJ Campos O sea Es una serie de personajes Que son muy reconocidos Que lo sabe hacer muy bien Hemos recibido Muchísimas solicitudes Para que salgamos De Costa Rica Sobre todo de Ticos Pero dice Madre váyanse Por favor No claro Que se reciben pésimas críticas Hay gente que se enoja Hay gente que se ofende Que no entendió Pero ojalá Podamos seguir en Seguir en Teletica Durante bastante tiempo Ya llevamos siete años en esto Y sigue siendo Nuestra actividad principal La televisión Mediadosena.tv ¿Cómo? ¿Cómo está divirtiendo? ¿Cómo está divirtiendo?